JJ, yo, yo, DbJ, tú, tú, tú lo conoces cerca de mí, tú lo conoces las de Jackson, vamos, vamos. A veces no demuestro lo que siento, a veces no, y eso no significa que no quieras. Todos tenemos formas de querer cada cualquiera a su manera. A mí no me importa por ti hoy la vida, tú pues si tengo que morir, quemar contigo, bebé quemar contigo. Ya amo quemar contigo, a mí no me importa. Yo pues si tengo que morir, quemar contigo, bebé quemar contigo, ya amo quemar contigo, a mí no me importa. Mi cara ya, tengo que vivir con la historia, ya, ya, tengo que morir con el castigo, ya, ya, porque ya no tengo escapatoria, ya, ya, tengo que morir, quemar contigo, ya, ya, ya. Porque eres mi visor y mi piedra, ya, ya, porque eres mi amigo y mi enemigo, ya, ya, porque soy tú negra y tú mi negra, ya, ya. Yo pues si tengo que morir, quemar contigo, bebé quemar contigo, bebé quemar contigo, ya amo quemar contigo, a mí no me importa. Yo pues si tengo que morir, quemar contigo, bebé quemar contigo, ya amo quemar contigo, a mí no me importa. A mí no me importa, como si tengo que apostir lo que no tengo A mí no me importa, final del tiempo es largo y la vida es corta A mí no me importa, no, 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 na, na, na A mí no me importa, no, no, que va, no, 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 que va Yo creo que no me acuerdo de tener ningún recuerdo Los recuerdo son recuerdo, si me recuerdo son recuerdo Y ahora te dejo, porque no hay pa' más Y ahora te dejo, porque no hay pa' tanto Sígame rapando mi lote, pa' que sea la reacción que te ha de esto, vamos Como si tengo que morir, que más contigo, bebé, que más contigo Vamos, que más contigo, a mí no me importa Como si tengo que morir, que más contigo, bebé, que más contigo Vamos, que más contigo, a mí no me importa Ay, 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 ay de borró Y ahora te dejo, bebé, que más contigo, a mí no me importa Toma, si tengo que morir, qué malo contigo, bebé, qué malo contigo, mi amor, qué malo contigo, a mí no me importa. Es el devoratorio, sin muela, sin muela, yo me ero quemado con Daniela. Hermana, te diste cuenta, cada partida siempre gano, por eso tengo que decirte, pingate a besos que sabes que te amo. Seguimos maltratando estas canciones, que está contigo, sin pegar ni estia, Dani Muro, dile tú, que tenete hecho en el amo de la bestia.